Horóscopo de Virgo para hoy, lunes, 18 de septiembre de 2023. Vas a tener una actividad muy intensa, Virgo, y te llegarán nuevas propuestas pronto. Hay cambios en tus proyectos, al realizarlos contactarás a personas influyentes. Procura no gastar sin control, tienes algunos riesgos estos próximos días. En el amor, tienes que abrirte más, si no, no tendrás la oportunidad de vivir nuevas emociones. Tu entorno está resultando insoportable e impredecible, pero tienes que ser paciente. En la salud, cuidado con lo que haces, no atraviesas tu mejor momento, sé prudente. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.